Huele como muy dulce Sí, huele más a malta que a cerveza Y sabe muchísimo a café Pero rico o café raro Sí, rico Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen Y mi nombre es Jesús Como leyeron el título de este video, el día de hoy vamos a probar tres diferentes bebidas Y una de ellas que vamos a probar es la Coca-Cola con café Sí, como escucharon, con café Esta la estamos viendo en las redes sociales del año pasado Pero ahorita recién la vimos en el supermercado Otra bebida que vamos a probar es la famosa cerveza Dove Que es muy famosa por la serie de los Simpsons También probaremos una cerveza sin alcohol Veremos si sabe muy parecido a las cervezas normales O veremos si el alcohol no influye tanto en su sabor Y bueno, cabe acotar de que nosotros no tomamos No bebemos muchas bebidas con alcohol Cuando mucho un vinito por allí y listo Pero bueno, queremos probar esta Dove Que es la cerveza de los Simpsons Es muy reconocida a nivel mundial por la misma serie Más que todo por la anécdota Y probar esta sin alcohol Sería una buena opción Para las personas que no toman como nosotros Aunque tampoco nos encanta el sabor a cerveza Pero bueno, en el caso de que se necesite Tomar una cerveza Sería muy buena opción que no contenga alcohol Y la primera que vamos a probar es la cerveza Dove Todos en algún momento hemos visto los Simpsons Bien sea un pedacito de un capítulo Un capítulo completo O todas las temporadas en alguno de los casos Pero para ponerlos un poquitín con contexto En la ciudad de Springfield Que es la ciudad donde se desarrolla toda esta serie Hay un lugar favorito para Homero Que es en donde trabaja su amigo Moy Que tiene una taberna o un bar en pocas palabras En ese lugar a él le encanta estar Primero porque ve los partidos de deporte El fútbol y todo lo demás Y porque toma la famosa bebida Dove De ahí es donde viene la fama de esta bebida Esta cerveza viene en dos presentaciones En la botella de vidrio Y esta de lata que fue la que conseguimos en esta oportunidad Esta lata viene de 330 mililitros Nos costó 2 dólares con 40 centavos Y vimos acá que viene desde España Creemos que hemos visto cervezas mucho más económicas que esta Pero bueno, para probar una sola vez está súper bien Si comparamos su diseño con el diseño de la serie De las caricaturas Está bastante similar Mantuvieron el dorado en la parte de arriba Que viene así como con una flecha hacia abajo El rojo, la letra en Dove Bastante gruesa y negra Sobre un fondo blanco Obviamente les colocaron otros detalles Que son mucho más representativos Como de la marca o algo así Que les decidieron colocar Aunque... Y con un sello que tiene allí Es como... Sería la ciudad de Springfield podría ser Si, quien sabe Porque lo que tiene es como una industria atrás No se entiende perfectamente Pero bueno, hay algo ahí de fondo Pero de resto está bastante similar Ok, aquí ya tenemos el vasito para probarla Vamos a colocar la lata bastante cerca de la cámara Para que ustedes escuchen ese sonido Cualquier cosa que vean en lata Hace ese sonido tan... Sonido glorioso Opa Bastante amarilla Ay, me timbran las manos porque estoy súper lejos Pero está súper espumosa ¿Y cómo la ven? Es bastante clarita Sí, súper clarita Y amarillo como un amarillo saturado Huele a una cerveza normal Sí Hay que acotar que a Valeria tampoco le encanta la cerveza No me gusta para nada en realidad Yo me la puedo tomar tranquilamente aunque prefiero otra cosa Pero a Valeria no le gusta para nada Sí, el olor ni siquiera me gusta Echame un poquito porque se hizo demasiada espuma No queremos botar, no queremos hacer desastre Vamos a probar a ver ¿Qué tal? Súper suave Sí Ah, no mencionamos Tiene 5 grados de alcohol O sea, no es tan fuerte No es tan fuerte, exacto Y está bastante suave Vamos a ver O sea, no molesta O sea, a mí me sabe igual que cualquier otra cerveza No, obvio Pero es muy suave Es como muy dulce Me parece Yo la siento Es que está como Muy aguadita Sí, ajá Pero eso, es eso Como está un poco dulce Y no tiene tanto alcohol La haces como Aguadita Sí, exacto No es ese fuerte Que a veces Sientes así como muy Como añejado No sé cómo decirlo No somos expertos Lo fermentado de la cerveza Exacto No somos expertos en cerveza Ni ninguna bebida Pero por lo que hemos probado Está muy suave Sí, yo le doy un 5 de 5 Me gustó bastante Bueno, yo no pienso que debo dar una puntuación O sea, por el sabor que te generó ¿Ha probado otra? Yo pienso que un 3 Porque está como O sea, si me gustara la cerveza La siento que está como muy aguada Pero a mí me gustó más bien eso Porque precisamente Es una de las cosas Que a veces menos me gusta De una cerveza Que es lo fuerte Y esta cerveza Es una cerveza leger Es un tipo de cerveza No se diga más Y vamos a probar la otra cerveza Sí, porque no queremos Emborracharnos ahorita aquí O chumarnos Como dicen acá en Ecuador Sí Solamente vamos a probar Ahora probaremos esta cerveza Que es la cerveza sin alcohol Es de 330 ml igual Acá nos dimos cuenta Que es una cerveza alemana Tipo Pilsen Debe ser buena Porque dicen que las cervezas alemanas Son muy buenas Es de la marca Weidmann Algo que acotar Es que esta cerveza La hemos visto demasiado Incluso la hemos visto Principalmente en el cine Imagínense en el cine Porque al no tener alcohol Por supuesto Está de fácil acceso Para lugares En donde no se debería Consumir el alcohol Sigue siendo una cerveza Pero sin el alcohol Le da como una categoría diferente Claro Es como una bebida cualquiera Suponemos O nos da la idea Que es como una malta Saben que la malta Es como los residuos De la producción de la cerveza Y podríamos creer Que es algo así Pero no se Vamos a probar A ver Que tanta diferencia existe Y si en alcohol De verdad De alguna manera Genera algún tipo De diferencia En su sabor Bueno acá dice Que es cero Porque no viene con alcohol Entonces vamos a destaparla A ver Uy Tiene demasiada espumatada Batísima Si estaba muy batida Pero a simple vista Se ve como que es Un poquito más amarilla ¿Verdad? Si Aunque la veo Casi casi similar Ahí medio podemos ver un poco Y si esta es un poco más clara Como más amarillita Que es más dorada Que la que acabamos de tomar Ajá Vamos a compararla Con la Dove Porque es la que acabamos de probar Y esa si tiene alcohol Entonces es una buena Combinación Referencia Exacto Aunque son tipos de cerveza diferentes Aquí decía que era una Layer Esta dice que es una Pilser Claro Me imagino que los expertos Sabrán más detalles De cuál es la diferencia Pero En tema de color Esta se ve más clarita Que la otra Huele igual No No huele diferente Huele muy dulce Huele como a malta Sabes La poni malta Por ejemplo Sin ánimos a hacer publicidad Huele como muy dulce Si huele más a malta Que a cerveza Si creo que es como la cebada Tiene como mucha más cebada Que la otra Bueno imagínense La espuma que se generó Nada más de echar un poquitico Tenemos un poquito Nada más de cerveza Y todo lo demás Es espuma Imagínense Bueno aparte porque estaba Ya también Un poco batida La espuma es súper espesa Miren Si Puedo agarrarla con el dedo así A probar Es demasiado suave Es como agua Con cerveza Si O sea Muy suave ¿Verdad? Como agua con cerveza Es como si hubiésemos echado Cerveza En un vaso normal Y le echamos la mitad de agua Si Si Está muy 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 clarita O sea Muy suave Si Demasiado O sea Por lo menos para Valeria Que no toma Que no le gusta la cerveza Creo que este es más aceptable Pero todavía no es que Me voy a sentar con un vaso de cerveza Si Pero está demasiado suave Ah Algo que hay que contar Es el precio de esta cerveza Esta nos costó 78 centavos Entonces es bastante accesible Si Bastante económica A diferencia de esta Dove Que costó 2.40 Esa vale 78 Son como Tres veces menos Y a pesar de que es importada Está a buen precio Esta viene como en 5 versiones diferentes Pero esta es la única sin alcohol Si Vienen en diferentes versiones Porque cada versión Viene con una cantidad de alcohol diferente Ajá Y bueno Esta hay que acotar De que en el diseño del empaque Lo que tiene es Una persona como un alemán Con un bolso Y dos perros Uno encima de él Y otro como Oliéndolo un poquito Y tiene un sombrerito Con una flor Nos imaginamos que es como Una vestimenta típica alemana Debe ser Pero si Yo le doy un 3 de 5 Si Yo igual Porque es como que Me sabe casi igual Pero un poco más suave No la volvería a comprar creo Otra bebida que teníamos Muchísimas ganas de probar Desde el año pasado Que la estábamos viendo En redes sociales Es la Coca-Cola con café Estábamos viendo Muchísimas imágenes De diferentes países En realidad Que la estaban vendiendo ya Y la gente la estaba probando Estaba dando como Su impresión Y nos generó bastante duda Porque si sabe tan bien Como nos imaginamos Sería lo mejor De los dos mundos Si Esta Coca-Cola La estamos viendo Desde el año pasado Pero en realidad Habíamos visto Era unas en lata Que una venía con azúcar Y otra sin azúcar Es decir Dos presentaciones Pero acá solamente Hemos visto Esta que viene En botella de plástico No sabemos Si será la única presentación Que ven acá A Ecuador por lo menos Pero bueno Hasta el momento Esa es la que se consigue Esta botella de Coca-Cola Podríamos decir Que es la más pequeña Que hemos visto nosotros Por lo menos En nuestra vida Ya que normalmente La botella más pequeña De Coca-Cola Es esta de 300 mililitros Esta es de 250 Pero suponemos Que como viene con café Viene con otros ingredientes Podría ser como La porción ideal Para una persona Si porque como trae café Y aparte el refresco Ya tiene cafeína Es como que demasiado Exacto Entonces a lo mejor Por esa cantidad Debe ser lo ideal 250 Porque no hay más grande No hay más pequeña Este es el único tamaño que hay Y bueno En cuanto al precio Esta Coca-Cola con café Vale 36 centavos A diferencia de esta Coca-Cola normal Que vale 48 centavos Creemos que es un precio Bastante accesible Claro Para ser un producto Como decir Especial La botella se ve bastante normal Obviamente en la etiqueta Dice Coca-Cola El logo normal Dice con café Unos granitos de café allí Y en la tapa La tapa es como dorada Es como una opción premium Bueno y no sabemos Si esto va a ser una opción Que se va a quedar En el mercado fijo O va a ser algo como de prueba Si Ya hemos visto en otros momentos Que han sacado pexis Con limón por ejemplo Con vainilla Y solamente han durado Como una temporada Claro Entonces así que Si la ven en el supermercado Cómprenla para probarla Así sea por experiencia Porque no sabemos Si va a ser por tiempo limitado Acá como vieron Tenemos la botella De Coca-Cola normal Porque vamos a comparar En tiempo real El sabor normal Cotidiano El que siempre hemos probado Y luego vamos a probarla Con café Para quitarle el trabajo A la imaginación De recordar Como es la Coca-Cola normal Y saber las diferencias Si es que existe alguna Con esta Disculpen si les estamos provocando No tenemos ánimo De hacer publicidad Aunque sería perfecto Que Coca-Cola nos patrocinara Le echamos un poquito de hielo Porque tenemos ya rato hablando Aunque en el video Parezcan 5 minutos Se le está haciendo agua A la boca ya a Jesús Si Que rico es una Coca-Cola Con hielo Yo Y bueno ya Jesús Se acabó todo el vaso Lo siento Creo que le gusta la Coca-Cola Solamente es por el video Si Se está sacrificando Si Aquí en las especificaciones De la botella Dice que es bajo en sal No contiene azúcar Porque tiene creo que Es endulcorante Y dice en la parte de abajo Residuos de café natural Pueden acumularse En el fondo de la botella O sea que A lo mejor lo hacen Así como un café Como instantáneo O Hacen como un café colado Y queda abajo Como la La brosita Si En cuanto al color Es exactamente igual Si Se ve igual En cuanto al diseño De la botella Acá abajo tiene una parte Como antiresbalante Y tiene un grabado Que dice Coca-Cola Bastante bonito Si está chévere la botella Si huele bastante a café Ay si verdad Huele a la borra del café Saben cuando hacen café Pasado Huele bastante No pensé que iba a oler así Pensé que iba a ser como un olor O un sabor muy artificial Pero aparentemente Es con café natural Porque dice que Residuos de café natural Puedes encontrar en el fondo De la botella Claro No tiene tanta espuma ¿No? No Es como Tiene poca espuma O sea Comparado a Con esta Normal Que uno la echas rápido Y ya de una vez Se te desborda Es la mitad espuma Y mitad refresco Si Y la espuma no es blanca Es más amarillenta Es como baja del color De la Coca-Cola Voy a probar yo a ver Si Si sabe muchísimo a café Pero rico o café raro Si rico Sabe como decir En un café frío Así Casi no sabe a Coca-Cola No Sabe Sabe como esos cafés Que preparan con agua Frappuccino No pero no tipo frappuccino O sea no con leche Sino de esos cafés Con hielo Pero sabe demasiado a café Si sabe muchísimo a café Y te deja el sabor De café en la boca Si Si le tendría que decir Algo negativo Es que es muy dulce Si Se me hace demasiado dulce A mi me gusta La cosa súper dulce Incluso yo a la taza de café Le echo más de dos cucharadas Que Valeria me regaña Porque dice que eso es Súper malo Súper peligroso Pero bueno A mi me gustan las cosas Súper dulces Pero me parece demasiado dulce Si está bastante dulce Pero sabe muchísimo a café No pensé que iba a saber Tanto a café Sabe un poquito como A caramelo Bueno imagínate Que incluso en los ingredientes Dice agua carbonizada Color caramelo O sea le echan un colorante Que hace la sensación De color caramelo Por eso es que es tan Amarillenta la espuma Y eso Claro Pero si tienes un saborcito Medio caramelo también Ah mira Tiene un porciento Cero como un porciento De café en polvo O sea como café instantáneo Claro Con razón hace poca espuma Claro Porque tiene anti espumante Bueno pero está bastante chévere De verdad que deberían probarla Porque está muy muy rica Y si les gusta el café Bastante bueno Si está buenísima Fácilmente nosotros La volveríamos a comprar Pero nos compartiríamos Una botellita para los dos Si Como hicimos ahorita Que lo servimos Un vasito con hielo Que es bastante bueno Es como lo apropiado Si Sería bueno Pero una sola Creo que no me veo tomándomela toda Si porque es como que Por lo dulce Empalaga un poco Pero si Le doy un 5 de 5 Si yo también le doy 5 de 5 Porque me impresionó El sabor que tiene de café Te deja el sabor de café Como si te hubieras tomado Una taza de café Sabe bastante agradable Sabe bastante bien Si si Está bastante chévere Y bueno amigos Esperamos que este video Les haya gustado Les haya entretenido un poco Y hayan descubierto Bebidas que nunca habían probado Y les haya provocado Probarlas ustedes también En su casa Con su familia La Duff Como les dijimos La probamos más que todo Para la anécdota Para la experiencia Me gustó bastante Ya podríamos decir Que probamos la cerveza De los Simpsons O la bebida más famosa De los Simpsons Si Y la Coca-Cola con café De verdad También me gustó bastante Un poquito dulce Más de lo que Me hubiese gustado Pero bastante aceptable Si Y es como más Este tipo de bebida Es como más para la experiencia Y probar nuevos sabores Exactamente La que menos me gustó De las tres que probamos Fue esta cerveza Sin alcohol No es porque no tenga alcohol Sino que es demasiado aguada Si Sabe mucho Como una liga de agua Con cerveza Exacto Entonces no me encantó Bueno a mi Obviamente me gustó más La Coca-Cola Porque no me gusta la cerveza Y me gustó bastante Que supiera a café café Pensé que iba a ser Como algo artificial Si Y no es que sabe Es que huele Huele más que lo que sabe Así que si ven estas bebidas En el supermercado Cómpranos y pruébenla Para que tengan esa experiencia Que nosotros estamos teniendo ahora Así que ya saben amigos Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Compártanlo Para que otras personas También se enteren En el caso de que no sabían Que existían estas bebidas O si se encuentran acá O si se encuentran acá en Ecuador Sepan que ya acá se consiguen Nosotros las comprábamos En un supermercado Que no vamos a decir el nombre Pero es uno de los más famosos En donde venden cosas importadas Ahí lo pueden conseguir Ya ustedes sabrán Ya ustedes saben Y si no saben Déjenlo en los comentarios Y nosotros les aclaramos Cuál es el nombre Y bueno también Coméntenos Si ya han probado estas bebidas Cuál les gustó Si no les gustó Y qué les parece Exacto Así que ya saben Nos vemos en el próximo video Sí Chao Chao